Preguntas y respuestas ¡Dámelas! ¡Dámelas, Robert! ¡Yo quiero respuestas! Hola, soy Josué Solano Robert responde, ¿harás modo carrera en FIFA 16? No, ni en FIFA 16, ni en el 17, ni en el 18 Porque jugar contra la máquina de verdad que me aburre mucho Así que nunca haré modo carrera ¿Tienes novia? No, no tengo novia Juan Andrés nos dice ¿Tienes hermano o hermana? Va a ser que no, chavales Soy hijo único y no tengo ni hermanos ni hermanas Tengo una hermanastra, pero la verdad es que no la conozco mucho Así que no tengo hermanos Mario Romero nos pregunta si he jugado alguna vez a fútbol ¿Y de qué posición? Pues sí, he jugado a fútbol cuando tenía entre 5 y 7 años Estuve dos temporadas jugando a fútbol Y jugaba de lateral derecho Una posición un tanto extraña Cuando eres pequeño, pero sí, jugaba de lateral Y la verdad es que el fútbol me gusta más verlo que jugarlo Lo dejé a los 7 años, más o menos Y me pasé al básquet al equipo del cole Porque me molaba más el básquet en ese momento Robert responde ¿Tendrías relaciones amorosas con Dumbia? ¿Estás de broma, no hijo de puta? ¿Tú quieres que me reviente en el culo, no cabrón? No, en la vida no soy gay ¿Cuál fue tu primer vídeo? Después de ver esto, no os desuscribáis de mi canal Esto es mi pasado, mi cajón de mierda Por favor, no os cachondéis mucho de mis cabrones Hola, muy buenas a todos chavales Me llamo Robert y aquí os traigo mi primer vídeo de FIFA 15 De cómo pararse los penaltis de una forma espectacular ¿Qué te impulsó para empezar en YouTube? Pues no hará mucho El año pasado, en septiembre, cuando salió el FIFA 15 Estaba yo desesperado, perdido Porque aún no lo tenía Me fui a YouTube a ver vídeos Y no sé cómo, no sé cómo Encontré a Dr.Epollo haciendo un directo Lo vi y me gustó Y inspeccioné un poco más Porque yo, la verdad, no tenía ni puta idea Que la gente subía FIFA 15 O sea, sí lo sabía Había visto a KSI Pero aquí en España nunca lo había visto Me interesé un poco más Vi otros youtubers como DJ Mario, Streamo, Arian Vi muchos Y dije, hostia, ¿por qué no puedo hacer esto yo? Si es fácil Se ve fácil ¿Por qué no? A mí me gusta el FIFA Me gusta divertir a la gente Porque me encanta hacer reír Y dije, pues vamos a hacerlo Ya que teníamos Play 4 nueva Y capturadora integrada Pues ahí que le dimos Puse la cámara A capturar Y a subir vídeos Hey Robert ¿Por qué no haces vídeos con otros youtubers más a menudo? Relaciones con youtubers tengo pocas Sin más, mi mejor amigo en youtube Ya lo sabéis seguro Porque habéis visto muchos vídeos con él Es Juanlu de Beceta Si surge un vídeo con algún youtuber grande Pues ya se verá No voy a ir detrás de él Me gustaría jugar con muchos Pero tampoco vamos a ser carroñeros Así que... Simplemente no hago Pues por eso ¿Por qué no voy detrás de ellos Comiéndoles el culo como otros? Fran BP nos pregunta ¿Cuándo haremos oficial nuestra relación? ¿Les decimos ya que estamos viviendo juntos? A ver Fran Te lo digo seriamente Tú y yo No somos nada ¿Qué clase de droga te tomas antes de hacer tus vídeos? XD No me tomo ninguna droga A mí me gusta hacer los vídeos alegre Porque yo me pongo en vuestro pellejo Es decir Yo veo otro youtuber Y está apagado O sea Hola, ¿qué pasa? No sé qué Pues a mí yo cojo Y cierro Y apago Yo hago los vídeos alegre por vosotros Para que vosotros lo disfrutéis Y no veáis un puto aburrido Haciendo vídeos Joder Que no Que hay muchos de esos Y hay que borrarlos de esta faz Sebastián Licati nos pregunta Si sientes que tu sub te apoya Un saludo puto ¡Amo! Simplemente sí Siento el apoyo vuestro Cada día En cada vídeo Porque si no No seguiría en esto La verdad Sin vuestro apoyo No seguiría Parece un poco cursi Pero es la verdad Comentarios de Robert Te mereces No sé cuántos subs Robert te amo Robert me haces Sacar una sonrisa O sea Esos comentarios Son adrenalina Que te Hacen seguir subiendo vídeos ¡Mega! LOL ¿Cuánto llevas soñando Para que te toque Cristiano? Espero que respondas XD Mucho tiempo Esa pregunta me ha dolido O sea Llevo jugando desde FIFA 10 Al Ultimate Team Y en la vida me ha tocado Cristiano ni Messi Así que imaginaos El día que me toque O sea Si por un puto gol Me pongo loco Imaginaos el día Que me toque Cristiano Andrea Nos dice ¿De qué equipo eres? Y si pudieras conocer En persona Algún futbolista ¿A cuál elegirías? Bueno Esta pregunta Me la habéis hecho muchos ¿De qué equipo soy? Y soy del Barça Sí Soy del Barça Desde pequeño Me encanta el Barça Y el jugador Que me gustaría conocer Pues naturalmente Es Messi O sea Yo siempre te querré Del equipo que seas No me importa Si eres del Getafe O eres del Bayern de Mónich Yo siempre te llevo en el corazón Amigo ¿Cuánto tardas en editar tus vídeos? Espero que salga en el vice ¿En el vice? Y un saludo máquina Un saludo máquina Bueno En editar los vídeos De verdad Que yo me mato mucho Mínimo Estoy 3 horas Y ya veis Que mis vídeos No son muy largos Son de 3 minutos a 6 Pero me mato Me encanta corregir todo Tener todo a la perfección Y tardo bastante Así que Ponle entre 3 y 6 horas Me estoy editando un vídeo No es mentira No es mentira Os lo juro Me encanta mucho Cuidar todo al detalle ¿Te has gastado alguna vez Dinero en porno? XD No, en la vida En la vida En la vida me he gastado dinero En porno Ni creo que me lo gaste O sea Ni en porno Ni en putas Me parece un poco lamentable Tener que gastar dinero Para follar Siempre lo he dicho Espero que no llegue mi momento Pero por ahora Nunca me he gastado dinero En porno Ni en putas Ni en nada ¿Por qué siempre llevo gorra? Simplemente es porque Me veo más guapo Ojo Que a lo mejor Tengo cabeza huevo Y no quiero mostrarla O Estoy más calvo Que ni esta O simplemente Tengo césped artificial En la cabeza En vez de pelo ¿Quién sabe? No va En serio Algún día haré un vídeo De que tengo debajo la cabeza Porque os he visto muy intrigados Así que yo creo Que podemos sacar un vídeo De eso Espero que no os moleste No verme Mi cabeza En este vídeo Pero os juro Que os lo traeré Y veréis mi césped artificial ¡Jajaja!